No Everybody don't know how we are Pamela, we never sell your old fin up Buddy, anything you need You know what's up, me? Have it Yeah, yeah, yeah Aunque no es amor Se siente tan real Cuando me miro Se sintió tan real Aunque no es amor Se siente tan real Cuando me miro Se sintió tan real Yeah El amor que sentimos tan real Lo protejo de toda la oscuridad Yo lo libre de toda la maldad Que no pasa por la necesidad Cuando tú me necesites Y amas Y yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí Para ti Que no es amor Se siente tan real Cuando me miro Se sintió tan real Aunque no es amor Se siente tan real Cuando me miro Se sintió tan real This is not love This is not love Cuando se sintió tan real Cuando se sintió tan real Me miro 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 Cuando tú me necesites y amas, que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti Cuando tú me necesites y amas, que yo siempre estaré aquí Lo mejor va de mí para ti Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se sintió tan real F se estalló F se estalló Cuando se vio sobrar Me miró, me miró, me miró, me miró Me miró, me miró, me miró, me miró Me miró, me miró, me miró Me miró, me miró, me miró, me miró Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, se siente tan real Aunque no es amor, se siente tan real Cuando me miró, cuando me miró Cuando me miró, se sintió tan real Me miró, me miró, me miró Gracias por ver el video.